Música Haz amigo el favor De hablarme de ella Todavía estoy pronto en el sueño Todavía su amor lo recuerdo Haz amigo el favor El dolor redonde de mí Ni siquiera pronuncies nombre Camión hasta hecha girones Que tengo el corazón En la riqueza 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 Que tengo el corazón Mi corazón Este corazón En la riqueza 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 El misterio habrá, puede servirnos Y a despertar, a vivir a salvar Algo pero no lo sé Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Caminaré Por las aviones, por las calles sin rumbo Descubriré que el amor es mejor Cuando todo está oscuro Y sin hablar nuestros pasos se irán A buscar la povera Es que yo miré con mi corazón Cuando tú te me acercabas Y que el misterio habrá Puede servirnos Y que el misterio habrá, puede servirnos Y que el misterio habrá, puede servirnos Y que el misterio habrá, puede servirnos Y que el misterio habrá ¡Buenas noches!